Hola gente, ¿cómo están? Espero que vayan a ver un nuevo video de Diminuto Serian Stories. Faltaban cosas, algunas de esas cositas, va a ser un video cortito, pero nos faltaron, creo que dos personas, o sea, que tienen que aparecer, que aparecen, pero bueno, que no las vi por saltearme, y una opción, que como ustedes no es algo que yo digo, así que nada, tenemos que ver qué pasa si elijo la otra opción, así que ahí volvemos. Esto, quiero ver qué pasa si ponemos que pongo que no. Ah, ok, no pasa nada, ok, tranquilamente. Bien, una vez que tenemos a Jelly, podemos mover pateas, así que ahí volvemos. Y en esta parte podemos comer, ahí está, y podemos agarrar el cofre de acá abajo. Y abajo hay otro más. Acá hay otro. Veinte esmeralas, ok. Ojo, mira acá está el otro. Lalo, ya no sé cómo llegué aquí. Ok. El ya que faltaba. Ok, no importa que lo que le contestes, va a ser lo mismo. Oh. Lo puedo agarrar, no sé eso. Ojo, otro nuevo, otro nuevo. No está, va a estar, creo. Ojo, otro nuevo. Puta, palancito. Bueno, voy a matarlo y después... Mira, creo que me tocó este en el otro. 500, verga. Objeto. Ahí está. Decime que por qué no hice eso. Puta madre, equivoqué la bola. No me la contés. Tres. ¿Creen que esto es un juego? Sí O que son dos Con la de zombies Se mueren los de agar, ¿no? Sí Sí No, se murió bien Bueno, sí Perfecto, sí ¿Y ahora qué? Dale, nos pasamos un poco con esta No, no creo No No Sí, bien Ah, me había olvidado de ti ¿Qué pasa? Creo que las decisiones que tomamos Antigualmente nos llevaron A un camino sin retorno Ah, me había olvidado de ti ¿Qué pasa? Te hemos ido a 6 ¿Por qué tenías que ver Undertale? Ey, no hagas spoiler Yo aún no lo juego Yo tampoco lo he jugado A mí no me importa ¿Qué deseando el texto? Joder, que cada chica Ah, me está acá, boludo Ah, no Ok, ok Solo le da el texto Solo le da el texto, solo le da el texto, solo le da el texto ¡Ojo! Acá le ha aparecido Esto no me sabía salido Bueno, vamos a atacar normalmente Bueno, menos Shelly que Shelly puede pegar y matarlo Matarlo, matarlo, matarlo Claro, ahora me van a atacar No tenemos atacado ninguno Ok, ok, ok Está bastante buena la verdad No creo que no hay más nada No, estoy confuso Bueno, bueno Toma, entonces sí, boludo Ahí está Un le pego a Shelly, boludo Ah, le chupo un golo de Falecy No me ocurre una mierda Falecy o sueño Ah, pero es confundido Que pelotudo No, le pegaste y seguro Bien, ya es Falecy de confundido Perfecto Bueno, bueno Sobre todo Sobre todo watching Vamos a matarla esta vez Vamos a matar a esta tipa Para terminar el video este No, sigue así Confundido Listo, muerto Bastante buena la verdad Tengo que evitar bastante Pero está bien, está bien Chicos, creo que somos vecinos Estamos felizmente casados Sí, hija de puta Bueno, gente Y con esto despedimos el video Espero que les haya gustado Este video y este juego Denle like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click en la campanita Se notifica cada vez de un video Si no les sigues a notificar Subo video todos los días A las 9 pm O la argentina Y hago directo el lunes Mírculos y viernes A las 6 pm O la argentina En Twitch En la esquina Yo peor le he hecho al video O sea, acá Está la tarjeta con el capítulo anterior Que es toda la serie completa De este videojuego Abajo en la descripción Está lista la producción Con todos los capítulos Que es el capítulo anterior Y este De este juego De Diminutos Sabian Stories También quiero agradecer a DC Games Por ser miembro a nivel AMBU Uno de los beneficios de ese nivel Y que te saludo al final de cada video Así que ser miembro Al lado de botón Suscribirse Trata por unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios Otra forma de apoya al canal Es con el botón Gracias Es un comentario Con donación Y el botón Tiene forma de corazón Voy a mandar su uno Yo lo leo Leeme a ustedes De corazón Responde ahí Lo fijan en los comentarios Y yo lo pondré en la siguiente serie Y nada Le dejo el juego En la descripción Que está solamente En el Discord De Dimensión Alterna Que es el Discord De Sabian Tienen que ir ahí Y en anuncios Les sale el juego Para descargarlo Y nada gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Bye Chao También les dejo Las redes sociales de Sabian Abajo Por si quieren seguirlo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil